Amigos oyentes y televidentes de RPP Noticias, la rotativa del aire por RPP Confianza por todos los medios. Bueno, lamentamos mucho realmente que médicos profesionales sacrificados hayan perdido la batalla ante el COVID-19. Ellos, por supuesto, se han sacrificado, ellos están en la primera línea, muchas veces en condiciones adversas y lamentablemente sus casos no han tenido solución. Uno de ellos es el médico Jorge Isaías Rodríguez y estamos en comunicación telefónica con su hermana, la señora Juliette Rodríguez. ¿Cómo está, Juliette? Antes que nada, nuestras condolencias por esta pérdida irreparable. Muchas gracias. Señora, ¿su hermano en qué hospital trabajaba? Mi hermano trabajaba en una IPRE, en el RIMAC, que pertenece a Metro Holding SAC. ¿Ya? Él estuvo trabajando ahí desde el día 8 de noviembre del año pasado. ¿Ya? Hasta, bueno, hasta el último día, ¿no? Hasta que fue internado. ¿Y este centro es privado? ¿Pertenece a alguna entidad del estado? Es una, pertenece a una red de salud. ¿De salud? Sí, él estuvo trabajando ahí como tercero, contratado. Ah, ya, tercerizado. Bueno, ¿se le brindó la atención necesaria en el momento que lo requería su hermano? No, no se le brindó la atención necesaria, ni mucho menos desde antes que estuviera enfermo. De hecho, a él, a otros médicos y enfermeras, no les han dado el equipo de protección necesario para que puedan estar protegidos y mucho menos les pagaban puntualmente. Han renunciado, tengo entendido por qué he conversado con personas de ahí, con dos enfermeras que los médicos han renunciado porque no les pagan, las enfermeras han renunciado porque no les pagan, una licenciada va a renunciar mañana porque no le pagan. Incluso a mi hermano, ya fallecido, le siguen debiendo. ¿Cuántos meses le deben? Le deben, de abril le han pagado solo una parte porque mi mamá ha llamado a exigir que le hagan el pago y de mayo, pues, ¿no? Claro, el pago tiene que hacerlo la empresa que a su vez subcontrató con E-Salud, porque es tercerizado, me dice usted, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, a ver. Está como tercero. ¿Cuándo se agravó la situación de su hermano? La situación de mi hermano se agrava el día 7 de mayo, que él ya estaba mal. Lo que pasa es que a él y a otros colegas, a otro personal de la IPRES, le hicieron examen, la prueba rápida el día 30 de abril. ¿Por qué? Porque habían otros médicos que ya se habían contagiado. Ya. Cuatro médicos que estaban contagiados y ya estaban haciendo cuarentena en sus casas. Ajá. Sin ningún tipo de apoyo por parte de su empresa. Entonces, les hacen la prueba rápida y a mi hermano le sale negativo. Ajá. Pero, eso fue el día 30 de abril. El día 4, él empezó con un malestar en la garganta y como había salido negativo su prueba rápida, él pidió un tratamiento para la farinsitis de tres días. ¿Por qué? Porque también hizo fiebre. Incluso fue a trabajar así con fiebre. ¿Por qué pidió que le hagan la prueba molecular? Sí, sí, todos pidieron, pero no le hicieron la prueba molecular. Porque, evidentemente, una prueba rápida puede dar un falso negativo. Claro. O positivo también. Es cuando se sabe que esa prueba no es certera. Ya, pero no se la quisieron hacer. O sea, siempre les dicen sí, ya, ya les vamos a hacer, pero no le hicieron. Ya. Hasta el momento, a ninguno de ellos les han hecho, salvo a mi hermano, que mi mamá, desde el día que mi hermano se empezó a sentir mal, que fue el 4, hasta el día 8, mi mamá llamaba todos los días, llorándole al doctor, para que por favor le hagan un hisopado a mi hermano, porque él se estaba sintiendo cada día peor. Ya. Entonces, el día 8, el doctor Huerta, él es Luzin Vladimir Huerta Tolentino, él es el director de IPRE, en el RIMAC, le dijo que ha conseguido solo una prueba molecular para mi hermano y que se acerque el día sábado temprano para que le hagan el hisopado. Mi hermano fue temprano con mi mamá, el día 9, a que le hagan el hisopado. Mi hermano fue mal, estaba pálido, con dificultad para respirar. ¿Le hicieron el hisopado? Yo estuve ahí dos horas y ese doctor le dijo, mira, tu pulmón está tramado, está saturando 80, porque le tomaron la saturación y le dijo, mira, en este momento te voy a inscribir en el CIS, porque mi hermano no tenía seguro, ningún tipo de seguro. Me inscribieron en el CIS y le dijo, anda, cómprate tu saturómetro y consíguete un balón de oxígeno y si te sientes mal te vas a una posa. Y así mi hermano se fue, no lo derivaron a ningún hospital, ni hicieron ninguna llamada para ayudarlo, absolutamente nada. Mi hermano regresó así mal a mi casa con mi mamá. O sea, perdón, los trabajadores de esta empresa, ¿me repite el nombre de esta empresa que subcontrató con E-SALUD? ¿Cómo se llama? IPRES, I-P-R-E-S-S, IPRES. IPRES. Ajá, sí. Porque si estaba trabajando, aunque sea de manera tercerizada, para un centro de salud, de E-SALUD, de seguro social, podrían haberlo atendido ahí. Sí, claro. O sea, lo que más nos extraña es que no puedan tener algún hospital. Si es emergencia, la ley de emergencia señala que puede ir, aunque no tenga seguro. En emergencia, cuando está en peligro la vida de una persona, es obligación del médico de emergencia atender a quien sea. Sí, pero nada, solo le dijo que se vaya, que se vaya. Y si se sentía mal, que se vaya a una posta. Y mi hermano ya se sentía mal. Sí. Ellos verificaron que su saturación era de 80. Y el promedio, lo mínimo es 95. O sea, a mi hermano ya le faltaba el oxígeno. Ya. Entonces, mi hermano sí llevó a mi casa. Ya. Y nosotros, yo soy su hermana menor. Mi hermano, mi otro hermano. ¿No lo llevaron a otro hospital? No, estuvimos buscando a dónde llevarlo. Ya. Pero a la vez estuvimos llamando al SAMU para que vinieran a mi casa a verlo. Y estábamos nosotros, yo estaba llamando a esas empresas que alquilan o venden balones de oxígeno. Toda la tarde estuvimos así, hasta que el SAMU respondió y nos dijeron que estaban viniendo a mi casa. Han venido a mi casa casi a las 7 de la noche. Y ahí le dieron que la saturación de mi hermano estaba muy baja. Estuvo con el oxígeno cerca de una hora y media. Y durante ese lazo de tiempo, mi mamá le robó a la doctora del SAMU que por favor a mi hermano lo ayuden, ¿no? Y ella hizo una referencia al hospital de emergencias de Villa El Salvador. Ya. ¿Ingresó ese hospital? Sí, el día 9, a mi hermano se lo llevan. Bueno. Y él, bueno, se queda internado desde el 9 en la noche. Y él, bueno, se queda internado desde el 9 en la noche. Y él, bueno, se queda internado desde el 9 en la noche. Y él, bueno, se queda internado desde el 9 en la noche. Y él, bueno, se queda internado desde el 9 en la noche. Gracias.